Música Ay, San Mateo capítulo 7, verso 1, quiero leerlo esta palabra que me conmovió, ¿qué vinieron ustedes a ver? ¿qué vinieron a ver? Mateo 7, 1, por favor, aleluya. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Respondiéndole Jesús, dijo, Id y saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste de ustedes? ¿Qué quisieron ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O tal vez fuiste a ver a un hombre cubierto de vestiduras finas, delicadas, y aquí los que llevan ese tipo de vestiduras delicadas moran en la casa de los reyes. Pero saliste a ver, ¿qué? ¿A un profeta? Tres cosas. ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña cascada, golpeada por el viento? ¿Saliste a ver a alguien muy bien vestido y a alguien pudiente que vive el día a día sin preocuparse del mañana? ¿Y que habita en la casa de la gente importante? Y la tercera, ¿qué viniste a ver? ¿Viniste a ver un profeta? Sí, le dijo. Os digo, y más que profeta, porque este es el quien está escrito, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Juan está en la cárcel por causa de su fe. Es el primo de Jesús. Jesús, escucha que viene gente por los comentarios, que Jesús está cerca. Y este hombre que está en la cárcel en un momento duro, es un hombre que se formó en el desierto, vivió el desierto. Él sabe lo que es la calle. Él sabe lo que es la necesidad. Él sabe de vivir de langostas silvestres. Él sabe de lo que es vestirse en forma extraña para la época, con piel de camello y con un cinturón, y comer miel silvestre. Y él sabe, sabe lo que es andar en la calle. Tiene una confrontación con el poder político imperante en ese tiempo. Denuncia la corrupción del máximo gobernante, que se acaba de apropiar como una mercadería de la esposa de su hermano. Y él sabe lo que es bocear en la calle. Él sabe lo que es gritar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepiéntase. Y cuando se iban a bautizar en masa, él le dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidero? Hagan frutos de arrepentimiento y después bautícense. Tremendo. Era un hombre que sabía lo que era la confrontación. Sin embargo, todo ese arrojo, toda esa fe, al encontrarse en la casa, en la cárcel, él comienza a titubear en su fe. Y manda a dos discípulos de él a preguntar, porque está en crisis, ¿serás tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Aleluya. Nunca la duda te asalta cuando las cosas te van bien. Cuando las cosas te van bien, estás sanito, la duda no viene. Cuando estás pletórico de alegría, de gozo, de salud, la duda no viene. La duda viene cuando estamos en problema, cuando una enfermedad golpeó y se apropió de nuestro cuerpo. Cuando nuestras finanzas comienzan a tambalear, cuando nuestras relaciones conyugales se empiezan a estar en crisis, la duda nos asalta. Y al final, sirvo al Señor, lo sirvo a Él, con todo mi corazón, ayudo a la gente. Y sin embargo, a mí, todo eso pasa cuando estamos en los momentos de crisis. Nunca cuando nos va bien. Por eso Él manda dos de sus discípulos, para que sean testigos. Porque toda palabra tenía que ser certificada por la presencia de dos o tres testigos. Es decir, si alguien es sorprendido en alguna falta, dice la Biblia, llama a tu hermano estando solo y exhortalo. Si tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano y se salva. Si tu hermano te escucha. Si no te escucha, llama dos o tres y exhortalo. Si tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, llama a la iglesia, quiere decir, a las autoridades de la iglesia. Y repréndalo, exhórtelo. Si se arrepienta, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente y no escucha a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. Y como dijo Pablo, entréguelo en mano de Satanás, para que una vez zarandeado, su alma se salve. Fíjese la costumbre nuestra. Si vemos a alguien que está caído, vamos y le ponemos el pie encima. Y salimos a contar. Nunca tiene que suceder la justicita con la vida. Jamás. Jamás usted ventile la falta de su hermano. La Biblia dice en el libro de Gálatas, recuerda, que un día tú puedes estar en el lugar de él. ¿Cómo quisiera que te traten? No ande ventilando nunca la falla de otro. Usted ore. Y si está a su alcance, llámelo, reconvéngalo, que cambie de actitud. Que obre como el Señor mande en su palabra, para ganar a su hermano. Pero descubro lamentablemente, a través de la historia, y de la historia de mi vida, de mi conversión, ¿cómo he tenido que lidiar con esto? Gente que se limpia la boca, como si el hermano caído en falta, fuera un trapo, un repasador. No haga eso. No haga. Porque en lo que juzga otro, a ti te juzgan. No juzguéis para no ser juzgado. De cierto os digo, que con la vara o la unidad de medida que vosotros medís, seréis juzgados. San Marcos capítulo 4, verso 24. No juzgue. No juzgue, hermano. Eso no quiere decir que usted va a ser cómplice, o va a tapar. No, no. Yo hablé el domingo pasado de no tapar, pero sí cubrir las heridas. ¿Cuánto tuvieron el domingo pasado? ¿Se acuerdan de los lienzos? ¿Se acuerdan del sudario? ¿Se acuerdan de la servilleta doblada? Ahora, Juan entra en una duda que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y manda a dos, para que en boca de dos o tres testigos cortes. Eso me enseña a mí. Aleluya. Para que lo leamos juntos, ¿por qué? Manda a dos. Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor en el cielo están dando testimonio de tu situación. Padre, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio aquí en la tierra. Aleluya. El Espíritu, el agua, y la sangre. Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, dice, entregó su Espíritu. Segunda cosa, de su costado había salido agua y sangre. Agua para purificación y sangre para redención. Aleluya. Hay testigos que lo que Dios te prometió se va a cumplir. Usted está enfermo, necesita un milagro. No sé la situación que usted vive. Yo nada puedo hacer. Yo solamente soy un transmisor de buenas nuevas. Si usted acepta el mensaje de salvación, Dios es poderoso para hacer todo lo que prometió. Me dicen los teólogos lo que se especializan en consultar las Escrituras, en comparar toda la Biblia, que hay 365 promesas para los creyentes. 365 días del año para cada día de tu vida hay una promesa de Dios. Tres dan testimonio en el cielo y tres en la tierra. Está certificado, certificado que ese milagro está disponible. Estaremos en crisis, estaremos en situación pero nos aferramos a la fe porque el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Juan nos enseña muchas cosas. A él vinimos a ver. A él estamos interesados. A ver cómo fue su ministerio. Número uno, es hijo de un sacerdote ya viejo y de una mujer estéril. Su papá, Zacarías, su mamá, Elizabeth. No podían concebir. Sin embargo, por un milagro de Dios nace Juan el Bautista. Aleluya. Ay, ¿por qué no está viendo ese milagro esta noche? Aleluya. ¿Qué hay imposible para ti? Gloria a Dios. Hay una niña, una señora, joven, no podía quedar embarazada. Oramos a Dios. Aleluya. Era imposible, le decían, por los problemas físicos que ella tenía. Gloria. ¿Cómo se llama la chica en la radio? Picún, ¿te acordás la que tuvo familia hace poquito? Bah, no importa. y gracias a Dios, el bebé vino, nació y están bien, la mamá y su bebé y el papá ni te cuento. Aunque no hizo nada, bueno, algo hizo, pero el esfuerzo lo hizo la mamá y el bebé y están vivos, gloria a Dios. Esta tarde, esta tarde, te contaba a las 5 de la tarde con los truenos, un pedido de oración, una bebé, hermano, el papá, hermano del pastor Johnny, pastor en Buenos Aires, con su esposa, muy preocupado, muy preocupado. Su nena chiquitita, su nena chiquitita no mueve el vientre, lloraba cuando me mandan las fotos, los gritos de la niña. La médica no quiere darle, la pediatra no le quiere darle. Pues yo antes de orar fui curándolo y le digo, ¿por qué no le ponen un...? He ayudado a criar 3 chicos, ¿no es cierto? Le ponían una glicerina. ¿Qué bobo que sos farmacéutica? Sí, bien. Un supositorio, eso, de glicerina, hágale un enema, hágale algo. No, la pediatra dice que no, que tiene quicleta, que no, y yo escuché, me desgarró el alma, me clavé de rodillas, mi familia es testiga. Digo, vamos a orar, bendito sea el nombre del Señor. O sea, si él nos llama, a la hora que oró el pastor, la nena evacuó y está perfectamente bien. Damos gloria a Dios. Dios es grande, Dios es grande. En la cocina me puse de rodillas y oré, gloria a Dios. Tres dan testimonio en el cielo y tres en la tierra. Aleluya, créale a Dios. Hay una promesa para su vida. Claro, pero este hombre tiene que heredar la función del padre, como era la época. Tenía que ser sacerdote. El sacerdote oficiaba en el templo. Por ejemplo, el sacerdote no podía pasar donde había muertos, porque se contaminaba. Así que un hombre tenía un alto grado de purificación y no se podía mover por ciertos lugares. Fíjese, hay una puerta en las murallas de Israel que está cerrada y está custodiada por soldados israelíes. A mí me impactó cuando conocí eso. ¿Por qué está cerrada? Porque es ahí, por esa puerta donde va a entrar el Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo un emir? ¿Qué hicieron los árabes? Pusieron un, delante de la puerta, pusieron un cementerio. Porque sabe que ningún sacerdote israelí va a caminar por medio donde hubo muertos. Claro, lo que ellos no saben es que el que viene venció la muerte en la Cruz del Calor. Si usted entiende esto, ¡Aleluya! Entonces, sacaría el Papa, no podía movilizarse en las calles, andar vestido extravagantemente, una especie de hippie sería, no sé, como estaría Juan, vivía en las calles, predicaba por las calles, gloria al nombre del Señor. Él no podía caminar entre los muertos, él levantaba a los muertos. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Qué muertos levantó? Si Juan no sanó a nadie, no abrió la vista de ningún ciego, no destapó los oídos de un sordo, no sanó a nadie, no sanó a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice eso? ¿Por qué? Porque ¿cuántos muertos levantó en la calle? Gloria a Dios. ¿A cuántos muertos levantó allí en las casas predicando el Evangelio? Señora, señor, necesitamos menos sacerdotes de púlpito y más profeta en la calle. Sea usted un profeta, un profeta no es el que te anda anunciando qué va a pasar mañana, eso puede ser una parte de una función profética. Profética es el que lleva la palabra profética en su boca, que está escrita, bendito sea el nombre de Dios, que no se le puede quitar ni añadir una coma. Profeta es el que anuncia al Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. Por eso el Señor, una vez que se van los discípulos de Juan, empieza a hablar de Juan. Y note, no le da respuesta a la pregunta de Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos otro? No le da respuesta. No le dice ni sí ni no. Lo único que le dice a los discípulos, dígale, dígale lo que ustedes han visto y lo que han oído. No le dijo ni sí ni no el que ha de venir. No, no le dijo nada. Solamente vea, vea y escuchen lo que está sucediendo, bendito sea Dios. Señores, conozca a Cristo, sirva a Cristo, vea lo que está sucediendo en su iglesia, lo que Dios está haciendo en su iglesia. Aleluya. Usted tiene profeta, tiene pastor, no tiene por qué estar buscando fuera. Ahora, si usted lo quiere hacer, hágalo. Yo no me voy a enojar ni me voy a molestar. Simplemente, que no quiero gente confundida, o uno u otro, bendito sea Dios. Tiene que terminarse los pastores de las redes sociales. Ah, yo veo a fulano, yo veo a mengano. Y lo único que trae confusión, confusión, y la gente va sin tono y son. Señores, basta. Cita con la vida, tiene que levantarse con una voz profética. Predicar a Cristo, la venida del Señor está pronto. Aleluya. Predique en su negocio, predique en su empleo, predique en su casa, predique por las calles, bendito sea Dios. Y usted va a ver cómo Dios sana, cómo Dios bendice, y cómo Dios restaura, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel. Gloria a Dios. Es en la duda, cuando usted pregunta, ¿estoy en la iglesia correcta? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Me casé con la persona correcta? ¿Estoy haciendo el negocio saludable que me atrae prosperidad? Aferrése a la fe, aferrése a la fe. ¿Qué está pasando en su vida hoy? Dios va a obrar, Dios va a obrar un milagro. Hoy escuchamos a la gente dando testimonio. Quiero preguntar, ¿cuánto tiene un testimonio en esta noche? Rápido, levanten la mano. Los que tengan un testimonio. A ver, hay manos levantadas que se anotaron para contar lo que Dios ha hecho en su vida. Hay varias manos. ¿Cuántos fueron prosperados en medio de la pandemia? Levanten la mano. Damos gloria a Dios, más del 90% da testimonio que ha sido prosperado. Claro que sí. Gloria a Dios, porque no somos nosotros, es el Dios que nosotros creemos, que nunca nos va a dejar desamparados. Bendito sea el nombre del Señor, que jamás, jamás de jamás nos entrará, nos entregará a la burla, al ridículo. Bendito sea el nombre del Señor. Nos aferramos a la fe. Aleluya, gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor. Fíjese, cuando se van los discípulos de Juan, él comienza a hablar de Juan. y dice, primero, él no es una caña cascada. La caña es débil, la agita el viento. Aleluya. Tal vez usted vino a ver una caña cascada, azotada por el viento. Aleluya. Yo quiero decirte que lo que está pasando no es del diablo, es Dios que te está sacudiendo, porque es el viento quien saca todo el lastre que tienes encima, bendito sea Dios. Y cuando te azotas el viento, aleluya, aleluya, y te obtengo una buena noticia, el viento tiene fecha de llegada y tiene fecha de caducidad, bendito sea el nombre del Señor. Todo tiempo mal lo pasa. Ese tiempo fue para aflaguarte un carácter, gloria sea el nombre del Señor. Nada te va a detener como nada lo detuvo a Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza, sin embargo, antes que él exhibieran su cabeza en una bandeja de plata, él ya había perdido la cabeza por Cristo Jesús. Yo he perdido la cabeza por Cristo Jesús. Pueden hacer lo que quieran con mi cuerpo, aleluya, pero tres dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y tres dan testimonio aquí. El Espíritu, el agua y la sangre. Gloria sea el nombre del Señor. Ese testimonio nos certifica que somos hijos de un Dios verdadero. Gloria a Dios. Nos podrán cortar la cabeza, pero nosotros ya perdimos la cabeza mucho antes. Vamos, vamos, vamos. Créale a Dios. Hay un milagro disponible para usted. ¿Qué vinieron a ver? Un hombre bien vestido, un hombre que vive el día a día, un hombre que vive las apariencias, un hombre que quiere tener el último auto, la casa más lujosa. Eso vinieron a ver. Eso vinieron a ver, la dijo. Aleluya. Juan vestía, piel de, piel de camelo. Comía langosta, miel. Aleluya. Ese era su dieta, su alimentación, bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, el Señor dijo, no van a encontrar acá, no van a encontrar ni una caña débil, no van a encontrar a un hombre con ropas lujosas. ¿Vinieron buscando un profeta? Sí, hay un profeta, pero más que profeta, porque él preparará camino al Señor. Él va a arreglar el camino, gloria a Dios, para que el Señor venga. Él va a tapar los baches, él va a hacer la vialidad de esta tierra, gloria a Dios, que van a preparar camino al Señor y un pueblo bien dispuesto. Gloria a Dios, señoras y señores. Esta pandemia sirvió para sacar la careta de mucha gente, de mucha gente que la veíamos cantando y alabando y después salieron a, bueno, a criticar o esto y que dejaron de venir, pero hubo un remanente fiel, aleluya, cada vez viene más gente, más nueva, ¿saben por qué? ¿saben por qué? Porque ellos nos vienen a ver una caña cascada, nos vienen a ver los lujos, las expresiones de la prosperidad de este mundo, gloria al Señor, que ellos vienen a ver la gloria de Dios, donde se prepara un pueblo bien dispuesto para preparar camino al Señor, gloria sea el nombre de Dios. Yo quiero terminar, la hora se me fue, tenía muchas cosas para decirte, gloria a Dios, un constructor de camino, ¿por qué no construís un camino para que tu familia pase? No, le hacemos un hueco, la erosión de la tierra, ponemos escollo, ponemos alambrado y así nunca van a venir. Una nena el domingo pasado me hizo una cartita y me dibujó a mí y dibujó la mesa y la Santa Cena, claro, una nena de ocho años y a mí vos sos un campeón como Jesús me dice, me escriba así con una letra de una nena de ocho años y cuando yo mire, claro, yo entendí esto, yo soy la que le hablo de Jesús, entonces, ella ve a Jesús a través de mi vida. ¿Sabe por qué muchos no predican a Cristo? Porque saben que la gente no podrá ver a Jesús, porque son adultos, fornicarios, mentirosos, tramposos, no pagan las deudas, faltan en el trabajo, tienen doble cara, bendito sea el nombre del Señor, otros que abusan de su empleado, en fin, en fin, en fin, no pueden hablar de Jesús, porque cuando hablamos de Jesús, la gente, la gente quiere ver a Jesús en nosotros. ¿Qué viniste a ver en esta noche? ¿Qué viniste a ver en esta noche? Gloria sea en nombre del Señor. Yo no sé cómo usted llegó, si por una invitación alguien le hallanó el camino, no lo sé, si vino solo, tampoco vino, poco importa, usted está aquí, está en tierra de salvación, usted está en una tierra que se dignifica al ser humano, bendito sea Dios. Si hay alguien que está viviendo sin Cristo, sin fe, sin esperanza, esta es la noche de tu vida, habrá alguien que quiere decirle, Señor, te invito a entrar en mi corazón, hay alguien, levante la mano en el lugar donde está, alguien que dice, Señor, te invito, quiero conocer más de ti, vine a conocer a un Cristo de poder, a un Cristo vivo, si hay alguien, levante su mano, quiero orar por un mensaje de salvación, y si no, pasaré a los testimonios y oraremos por milagros benditos de Dios. si hay alguien que quiere recibir a Jesús, lo estoy esperando acá al frente, alguien que se anime a decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo no estoy llamando a la gente buena, no estoy llamando a los santos, estoy llamando a los pecadores, venid a mí, todos los cargados y trabajados, dijo nuestro Señor Jesucristo, y yo los haré descansar, habrá alguien que está cansado esta noche, venga, a los pies de Jesús, los que levantaron en su mano, si quieren pasar, venga aquí adelante, vamos a orar por usted, Dios le bendiga a la pareja que viene pasando, Dios bendiga a la señora con su bebé, Dios le bendiga, habla alguien más, gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, si hay alguien más en esta noche, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya, Dios bendiga al joven que viene pasando, Dios bendiga a la familia que viene pasando de la mano, la abuela con una señorita, Dios bendiga a la señorita que viene pasando, Dios bendiga a la dama, Dios bendiga al muchacho, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios bendiga al caballero que viene pasando, Dios le bendiga, esta es una noche de salvación, que has venido a ver, Dios bendiga a la pareja que viene ahí, Dios bendiga, Dios le bendiga, aleluya, aleluya, Dios bendiga a estas dos niñitas Yo no sé quiénes son Vienen con un bebé en brazos, chiquitita Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Habrá alguien más en esta hora? ¿Habrá alguien más que quiere decirle Señor? Te entrego mi vida, mi corazón Yo vine a ver eso A un Cristo de poder A un Cristo que transforma, que hace las cosas nuevas Dios bendiga a la pareja que viene pasando Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor Aleluya ¿Qué viniste a ver esta noche? Gloria a Dios A los que están aquí adelante Yo quiero que se concentren en Jesús Al único que tienen que ver Dice la Biblia Mirad a mí todos los términos de la tierra y se salgo No mirad pastor, miradme a mí Dijo Jesús Todos los confines de la tierra y serán salvos Gloria a Dios ¿Salvo de qué? De esta perversa generación Salvo de la condenación que viene para este mundo Gloria a Dios Te está reservado un lugar en el cielo Así que los que están acá adelante Yo los voy a guiar en una simple oración Y después oramos todos ¿Eh? Una guía Solamente una guía Repitan conmigo Señor Jesús ¿Por qué están acá adelante? Señor Jesús Abrimos las puertas de nuestro corazón Y te recibimos ¿Cómo? Oh, está llorando la gente aquí Esto es tremendo ¡Uf! Santo Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!